Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Como siempre vamos a dar un repaso a cómo quedaron las cosas ayer a las 10 de la noche cuando cerró Estados Unidos. Los futuros europeos que estaban abiertos a esas horas siguieron como durante toda la sesión, insípidos completamente. Ayer fue una de las sesiones más laterales que recuerdo y no hubo casi cambios hasta el cierre. Menos 0,40% el futuro del CAC y el futuro del DAX, francés y alemán respectivamente. Menos 0,23% el futuro del Eurostos. Menos 0,17% el futuro del IBEX, en suma nada de nada. Y los índices americanos pues tampoco tuvieron mucho movimiento, otra sesión muy insípida, muy intrascendente. Menos 0,08% el futuro del mini Standard & Poor's. Menos 0,17% Dow Jones, menos 0,16% el futuro del Nasdaq. El euro contra el dólar terminó prácticamente sin cambios en 1,1275. Y ahí donde sí que hubo movimiento fue en el cruce dólar contra yen, menos 0,58% el dólar. Cuidado, cuidado, porque el Banco Central de Japón puede estar preparándose para intervenir. Aún no parecen buenas fechas porque hay una reunión del G7 en Tokio en mayo y no querrán que les echen la bronca. Pero, ojo, en la zona 100-105 en Queda podrían seguramente intervenir. Bien, si vamos a las claves propiamente dichas, pues yo creo que la primera clave que tenemos que tener en cuenta es China. La semana ha sido arcista. Aquí tenemos el gráfico del Eurostos, por ejemplo. El futuro del Eurostos ha tenido una subida bastante fuerte. Este fue el cierre del viernes pasado y como vemos en la semana, pues ha habido una subida bastante considerable. Y parte de esa subida tiene culpa, entre comillas, China. Gracias a unos buenos datos macro de exportaciones e importaciones que animaron mucho a las bolsas europeas y también a Wall Street. Estos datos macro de importaciones y exportaciones especialmente fueron buenos en las importaciones de commodities, materiales básicos en general. Y animaron mucho al sectorial de materiales básicos, pues que ha estado toda la semana realmente fuerte y realmente poderoso. No obstante, no todo lo que viene de China es bueno. Cuidado, porque en los dos últimos días de la semana se han visto devaluaciones del yuan contra el dólar. Contra el dólar, pero es que la devaluación contra una cesta de divisas excluido dólar, donde podrían estar el resto de divisas importantes, muestra una devaluación muy fuerte y muy importante en los últimos 15 días. Cuidado, porque el gobierno chino podría estar otra vez con esas intenciones de devaluación que ya saben que no gustan las bolsas. Están jugando un truco, es que controla mucho el cruce con el dólar, que es el que mira todo el mundo, pero es que contra el resto de divisas, y hay divisas muy importantes ahí, yen, euro, dólar de Nueva Zelanda, dólar de Australia, divisas donde hay mucho comercio con China, está la moneda china cayendo y mucho. Cuidado con eso. Segunda clave de la semana. Para mí, esa segunda clave ha sido el sectorial bancario. El sectorial bancario ha sido uno de los responsables de esa subida que veíamos. Aquí tenemos el DAX, por ejemplo, que también ha sido muy importante. Hasta esta zona de máximos, donde se está parando siempre desde hace varias semanas, es muy importante ver si la rompe o no. Bueno, como decía, el sectorial bancario ha sido también culpable, entre comillas, de las mejoras durante la semana. ¿Por qué? Pues sobre todo porque el lunes apareció Italia diciendo que había un acuerdo sobre una especie de fondo que creaban, en el cual se amparaban para decir que con eso los bancos pequeños no iban a tener problemas. Bueno, este fondo, una vez que se lee la letra pequeña, es un fondo dotado de apenas 5.000 millones de euros, en un país donde los activos dudosos en la banca ascienden a más de 300.000 millones de euros. Claro, estos 5.000 millones de euros comparados con más de 300.000 es como una especie de propina o de broma o de semitomadura de pelo para intentar animar al mercado con unas monedas. Está muy bien, sirvió de revulsivo para el sectorial bancario, pero, a ver, la excusa de este acuerdo con los bancos italianos a mí me parece más bien que es eso, una excusa. Y lo único que pasa es que estamos en un sector con una sobreventa extrema, la caída que lleva el sectorial bancario. Este es el gráfico del SX7P, que es el sectorial bancario del SX600. Pues, como vemos, la bajada es que es astronómica. En el verano pasado estaba el sectorial a 200, casi 30, y es que ahora está a 148, y eso va a remontar mucho. Entonces, no lancemos las campanas al vuelo. Los bancos han sido muy importantes durante la semana, pero cuidado porque las cosas siguen exactamente igual. También han ayudado a los bancos los resultados empresariales de algunos grandes americanos. Por ejemplo, JP Morgan dio resultados menos malos de lo esperado y, en su momento, durante la semana, subió y también se unió a esta especie de recuperación donde, para justificarla, había usado la excusa de los bancos italianos. Técnicamente hablando, como vemos, este es un gráfico de semanas. El sectorial sigue pulverizado. Podría ser que estuviera intentando un doble suelo, que se confirmaría si pasara por encima de esto, pero la caída ha sido tan terrible que, claro, tiene mucho potencial de rebote. Un simple rebote del 38,2% de Fibonacci nos llevaría aquí arriba. Pero prudencia porque la situación sigue exactamente igual bajo mi modesto punto de vista. Tercera clave de la semana, y yo creo que la más importante de todas, el petróleo. Este sería un gráfico diario del futuro del petróleo americano. Entonces, como vemos, la semana ha sido muy alcista, menos el último día donde hubo bastantes dudas. Y toda esta alza tan fuerte, viniendo desde los 35 dólares, llegó hasta 42,40, se produjo por el descuento de que mañana, domingo, la reunión que tienen productores de petróleo de la OPEP con Rusia, pues se va a llegar a un acuerdo para congelar la producción. Esta subida del petróleo se transmitió, como suele ser habitual últimamente, hay mucha correlación entre lo que hace el petróleo y lo que hacen las bolsas. Bueno, pues se transmitió inmediatamente y es el tercer pilar de la subida. Que recuerdo, datos buenos en China fue el primero, la subida de los bancos fue el segundo, y la subida del petróleo, que a su vez hizo subir a todos los sectoriales relacionados con la energía, fue la tercera pata. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha descontado que va a haber un acuerdo satisfactorio para el mercado, pero ahora mismo, a estas horas en las que estoy grabando este vídeo, no hace mucho, la última noticia es que el príncipe de Arabia Saudita lo que ha soltado es que ¿quién dijo que ellos habían renunciado a que si Irán no firma el acuerdo de congelación, ellos no lo van a firmar tampoco? Como sabemos, todo este tirón se produjo por una filtración teórica de la agencia de noticias rusa. Interfax, es una agencia de noticias muy poco fiable y que ya ha filtrado muchos rumores imaginarios, según esa filtración todo el mundo estaba de acuerdo en llegar, pues eso, pues estaban de acuerdo en llegar a un acuerdo, pero no está tan claro lo que pueda pasar. Además, en las mismas declaraciones del príncipe de Arabia Saudita, lo que ha dicho es que ellos podrían ahora mismo, que no es que lo vayan a hacer, pero que podrían poner un millón de barriles diarios más de producción encima de la mesa en cuestión de unos pocos días. Y él ha repetido varias veces, no es que lo vayamos a hacer, pero lo podríamos hacer. Es una forma, yo creo, que de presionar a los demás, como diciendo, cuidado, que nosotros ya estamos haciendo un esfuerzo porque podríamos estar produciendo mucho más, tenemos los medios y tenemos capacidad para hacerlo y nos estamos refrenando para que los precios se controlen. Como diciendo ahora a los demás, no me exijáis demasiado porque a lo mejor me enfado y rompo la baraja. Así que vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, suponiendo que se llegue a un acuerdo, también seamos prudentes porque la última vez, la única vez en la historia que ha habido un acuerdo semiparecido, luego no lo cumplió nadie, ni lo cumplió Rusia, ni lo cumplió Arabia Saudita, ni lo cumplió nadie. Y todo esto, claro, se ve al cabo del tiempo porque no es tan fácil controlar, y menos en este tipo de países, que no son muy transparentes, ni muy democráticos, que digamos, sobre todo todos los de Oriente Medio, pues no es tan fácil controlar cuáles son las producciones reales. En suma, muy complejo todo este entramado del petróleo, pero con una incidencia muy fuerte en las bolsas. Según la reacción que tenga el petróleo en la apertura del lunes al acuerdo o al no acuerdo al que se llegue este domingo, pues seguramente las bolsas se van a ver bastante afectadas. Por último, la última clave de la semana, pues yo creo que es la situación técnica de Estados Unidos, la insultante fortaleza que tiene Estados Unidos comparado con lo que hacen el resto de bolsas mundiales, ya no solo las bolsas europeas, sino el resto de las bolsas mundiales. Y bien, pues técnicamente hablando, estaba en un estado de muy fuerte sobrecompra, intentó corregir la sobrecompra en lateral, no ha sido una limpieza demasiado perfecta y ahora pues ha vuelto a remontar otra vez al alza y vuelve a entrar otra vez en zona de sobrecompra. Parece muy claro que esta zona del 2000 al 2007 es una zona fortísima de soporte porque por ahí está la media de 200, que es la línea roja, la media de 100, que es la verde, y parece que va a confluir pronto también la media de 50. Y ni que decir tiene que lo que tiene arriba es una zona de resistencias realmente muy difícil de pasar porque es la zona donde se ha parado siempre desde finales del 2014 y durante todo el 2015. Toda esta zona pues 2100, 2135. No parece nada fácil de pasar, al menos sin un poquito más de purga previa, pero bueno, nunca se sabe con estas cosas. Habrá que estar atentos, tanto por arriba como con esa zona de soportes. Y nada más, quedamos entonces a la espera de ver qué pasa en esa reunión de productores de petróleo o de mañana domingo y veremos el lunes pues cómo reaccionamos ante ella. Buen fin de semana. Hasta el lunes.